El Programa Nacional Conjunto denominado Fortalecimiento de los Sistemas Alimentarios Locales, Construcción de Capacidades Locales Orientadas a Mejorar la Producción, el Acceso a Alimentos Sanos, Nutritivos e Inocuos, y la Nutrición de las Familias, se desarrolló en la provincia de Imbabura en el año 2015 hasta el año 2017, con el objetivo de fortalecer los sistemas alimentarios de los cantones, Ibarra, Cotacachi y Pimampiro. Entre las actividades principales que el programa realizó se encuentran el fortalecimiento a la cadena productiva de Chocho, fortalecimiento a la cadena productiva de Quinoa, el fortalecimiento a los circuitos cortos de comercialización, fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos, de las instituciones socias y asociaciones locales, mejoramiento de los patrones de consumo alimentario, de las familias con niños menores de 5 años, establecimiento de espacios de articulación y coordinación interinstitucional. Fortalecimiento a la cadena productiva de Chocho El Chocho es un grano de origen andino, considerado estratégico para la soberanía alimentaria de los pueblos en este marco. El programa conjunto fortaleció la cadena productiva de Chocho mediante la provisión de insumos, dotación de maquinaria y capacitación técnica a los productores en las zonas de intervención del programa a fin de promover el cultivo de este grano. Mis hijas les dan a los huevos, le hacen así como cevichochos o con tostadito, les mandan sus lancheritas a la escuela. Fortalecimiento a la cadena productiva Quinoa Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales y optimizar los procesos de los productores, se equipó al Centro de Postcosecha de Granos Andinos, INVANDINO, como una de las estrategias del programa conjunto. Anteriormente nosotros disponíamos de unas dos centrífugas pequeñas en la cual se hacía un sobreesfuerzo del pequeño productor y hoy actualmente en cambio eso ha cambiado debido a que se modificó y se cambió para que la máquina centrífuga sea más funcional y hay menos pérdidas de materia prima y menores del esfuerzo del pequeño y mediano productor. Implementación de parcelas agrodiversas El programa conjunto realizó la implementación de parcelas agrodiversas y unidades productivas a fin de reducir la desnutrición infantil. Además, se impartieron talleres de preparación de alimentos a fin de promover el consumo de vegetales y granos andinos. Yo me llamo Gladys Pupiales, soy de aquí de Angochagua. Ahora que sembré es la segunda vez que ya sembré y estoy cultivando igual para consumir con mi familia. Actividad Mil Días El programa conjunto implementó un modelo para asegurar la corresponsabilidad de las madres a favor de la nutrición infantil enfocada a mujeres embarazadas, niñas y niños, dentro de la estrategia Mil Primeros Días de Vida, desde el embarazo hasta los dos años de edad. Esta actividad se realizó mediante capacitaciones mensuales en nutrición e higiene con las familias, quienes a su vez recibían una canasta de alimentos producidos por asociaciones de productores locales para diversificar su dieta. Además, se implementaron huertos en los hogares de las familias que participaron en la actividad para que puedan cosechar sus propias hortalizas. Estos alimentos que me preparo, hago un alimento de chocho como está, y así puedo alimentarse a mi hija a través de leche materna. Fortalecimiento a circuitos cortos de comercialización Se trabajó en el fortalecimiento de las asociaciones de productores y productoras a través del fortalecimiento de capacidades. Se capacitó a técnicos y técnicas locales en seguridad alimentaria y nutrición, dotándoles de herramientas para continuar con su trabajo en territorio, articulación e intersectorialidad en el marco de mejorar la salud y la nutrición. La estrategia principal para alcanzar los objetivos del programa radicó en el fortalecimiento de los espacios de diálogo intersectorial, en donde se intercambió información, acciones y experiencias con las diferentes instituciones. La acción articulada se desarrolló en el marco de las políticas sectoriales en diferentes niveles de gobiernos, nacional, zonal y distrital. De esta manera, se realizó un trabajo conjunto y se evitó la duplicidad de acciones. Hemos articulado en estos aspectos con el MAGAP, también con el Ministerio de Salud, hemos tratado de coordinar y también con las mamitas embarazadas hemos tratado igual de coordinar para que esto vayamos mermando la desnutrición también. Todas las actividades desarrolladas en el marco del programa conjunto se realizaron con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a fin de mejorar la salud y nutrición de las familias.